practicando pampera god pampera kids all the other kids you better run better run cuando directo ya vas con pampera 30 20 no creo que si 21 22 pero 22 21 puede ser si amigo no sé por qué me morí pero bueno me morí esa parte de medalla de aquí 22 a casi uuuh amigo estás a un directo de alcanzarme con bloodbath o sea con a mi bloodbath me costó 23 y cuidado vendía con pampera igual yo tengo miedo de llegar aquí a hacer más de 23 directo con esto sería xd sería muy xd pero bueno que sea lo que tenga que hacerlo cuando caiga caerá por fin que nada me voy y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Claro! ¡Lo hicimos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Vamos! No me he puesto nervioso nada Cero nervios con este nivel, eh Cero nervios Gracias, Pinky Siempre confío en ti Sabía que eres la cabala de Canel Lo supe desde el inicio Siempre lo supe, chicos Yo siempre confío en Pinky, chicos Siempre confío Por fin se acabó esto, tío 15 directos para esto Yo sé que no es lo mismo pasárselo en un Loaded Tale Mode Porque cuando te lo completas no aparecen las estrellas No aparecen las orbes y bueno, si no es lo mismo Y por eso vamos a hacer lo siguiente Me dijeron que se podía hacer Así que Mega hack Instant complete Y a celebrar, chicos ¡Vamos! ¡GG otra vez en el chat! ¡GG otra vez! ¡Poner GG! ¡Pongan GG, chicos, otra vez! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Los GG's! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! Bueno, listo Me banean la cuenta 15 directos, tío 15 directazos Bueno, vamos a contabilizar intentos ¿Les parece? Vamos a sumar, vamos a sumar 2664 En el Loaded Tale Mode Tengo 3003 5443 Esto es igual, ¿ah? Le iba a sumar Ah, ¿lo podremos sumar? No, gracias 5443 Igual ¡Hala! 11120 visitas Con doble V Lo lograremos No creo, no lo creo GG 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 ¡Gracias, chicos, por los GG's! Le dejo su tremendo like Y aquí, obviamente, que es un easy demo Porque esto de extreme no llega Pero nunca va a llegar Procedo a dejar mi propio GG ¡Ahí estamos! 100% legal, no fake Like para que Pinky se corte el dedo Porque lo prometió Apostó y perdió No puestes más, Pinky Te lo digo en serio, eh Decepción Dive 100% A reventar este post A likes Quiero que lo revienten a likes Como si no hubiera un mañana, eh Después de tanto sufrimiento Después de tanto lag Lo logramos, chicos Pues ya estaría, ¿no? No sé que más les dice Gracias por ver el video.